Hola chicos, bienvenidos al canal de MeQVLC y bueno, lo dije en el vídeo anterior pero lo estaréis viendo ahora tengo un nuevo emplazamiento para la CAM para que me veáis antes estaba puesta por aquí y ahora me veis de cara ahora conseguís ver el póster del Joker correctamente y los peluches que tengo ahí si no habéis visto el vídeo Colad pues lo digo aquí básicamente eso, o si he publicado este antes que el de Colad, pues ya lo sabéis también quería mandar por si publico este antes que el de Colad un saludo a Diego Bolivar, a Semalés y a... y a uno, creo que se llama Rubén no lo sé exactamente, pero me ha saludado y le he dicho, bueno, te saludo chicos, no pasa nada me alegro que haya gente como tú bueno, dicho esto, llegado a este punto me ha dicho que me faltan varias cosas bueno, un amigo que me vio me dijo, te faltan varias cosas por completar, te falta bajar eso vale, y yo me he bajado también sin querer, me ha dicho que eso se baja con una piedra y yo he dicho, no puede ser espero que no me estés trolleando y me ha dicho, no, no, tranquilo que no te estoy trolleando vamos a probarlo, ¿no? no perdemos nada por probarlo a ver, efectivamente subimos hasta arriba eh... pero lo veo muy alto, ¿no? no sé si me ha dicho que tengo que hacer algo antes no, casi me caigo vale, vamos a la cisterna primero porque también me ha comentado que me falta algo en la cisterna me falta una una válvula o por lo menos es lo que me ha dicho no sé qué válvula será vamos a indagar me he dicho que me prepare el culete ya también que en breves voy a tener diversión a a raudales vamos a ver cómo íbamos de aceite bastante bien y de yesqueros bastante mal bueno, vamos mal en las dos cosas pero de aceite vamos un poquito mejor me ha dicho que me falta supongo que sea aquella válvula porque vamos a comprobarlas todas otra vez no está el bicho, ¿no? en el agua mi cordura se está volviendo majareta ahí había un baúl no sé si lo recogí lo miraron otra vez no pasa nada lo recogí vale, allí había una válvula creo recordar la última vez que jugamos el capítulo sí, esta válvula está girada a tope, ¿no? sí está bloqueada también incluso, o sea que esa ya está hecha perfecto bueno, vamos a quedarse un poquito en la luz a ver, recuperamos cordura, despejado y todo está bien vale, perfecto no entiendo qué es esto es parecer una cisterra, ¿no? el agua entra a raudales por la cámara y suena un sonido extraño vale, aquella lo completamos tan bien que fue cuando lancé la piedra misteriosamente y conseguí bajar el la idea creo que no está el bicho del agua vale, a ver ¿y cómo paso por aquí? así, ¿no? au me hice pupita eh a tomar las laudales para curarnos un poco una herida está sangrando bastante ¿vale? y si cojo estas cajas ¿puedo mojarla? no es como analices hago esto debería bajar la presión de alguna forma, ¿no? por lo menos es lo que entiendo yo que me falta esa parte no otra porque el ruido es en el me paranoia sí, me paranoia el ruido es que el pececillo se hace en ruido vale, pues voy a coger esas cajas yo creo vale, vamos a ir sin el candelabro necesito encontrar más laudano porque me he reventado bastante bien voy a hacer una cosa vamos a eh guardar y salir y vamos a cargar otra vez esta partida porque no tengo mucho laudano la verdad y no me apetece estar ¿era esta? sí veis, estáis bueno, como habéis visto ahora mismo estoy grabando a las dos del mediodía aquí hora española, ¿vale? para que os hagáis una idea de mis tiempos de grabación hay veces que grabo a la una hay veces que no ese lo hemos comprobado ya efectivamente vamos a comprobar este de aquí no ha tardado en cargar así que no hay ningún problema eh, la cordura vamos luz eso de que me diga mi amigo prepárate el ojete porque vas a sufrir no me gusta sinceramente en los dos sentidos, ¿sabes? así que ya veremos no quiero tampoco que me anticipen mucho esta está bloqueada también evidentemente no puedo coger estas cajas que es lo que me me suena raro, ¿no? que no podamos coger estas cajas ajá, vale luz aquí, ¿qué tengo que hacer? porque hay un momento que se corta uno dos tres cuatro cinco vale, cada cinco segundos a ver uno dos tres cuatro vale este lo puedo pasar yo creo fácilmente corriendo au a ver este se para un poquito uf, este está de continuo, ¿eh? uf vale vale, pues me faltaría esta válvula supongo perfecto ya hemos conseguido parar hay otra válvula y una nota aquí eh te quedes pillado, por Dios vale, pues vamos a leer primero la nota sigue siendo temprano y Alixandre está ocupado preparándose para el ritual que llevaremos a cabo más tarde verlo trabando trabando trabajando tan frenéticamente hace que me pregunte ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es lo que puede ganar con esto? comprendo que sienta curiosidad con todo esto pero seguro que hay algo malo es tan insensato como para intentar dominar el poder del orbe puedo admitir que ayer cuando Alixandre hizo que el santuario interior se inundara de luz azul me di cuenta de que apenas habíamos empezado a escarbar en el potencial real del orbe puede ser mucho más que algo que liberar una sombra rastrera puede ser el principio de algo realmente extraordinario el agua de la cloaca ah amigo what? hay unas cosas muy raras ahí en nuestro sitio no me gusta seguramente este sea un breve capítulo ya os aviso porque si lo que me ha dicho mi amigo es cierto que tengo que bajar eso con un golpe con una piedra o con algo y no puedo bajarlo ahora mismo me estoy como perdido literalmente o sea bueno puedo bajar por ahí si ya no hay agua oh entonces no cae agua por ahí pues si es que ahí no llega claro una piedra yo no sé vaya tramas que es o a lo mejor si que es verdad pero a ver vamos a ver si se ha vaciado eso aunque no quiero imaginarme que pueda haber cosas malas cosas perversas efectivamente ahora puedo bajar por aquí vale no puedo ir por ahí entonces estoy un poco en la mierda ¿no? sinceramente me habré hecho algo quizás porque esto no no muy me puedo subir de alguna manera me puedo tocarla pues no me gusta la situación en la que estamos ahora mismo vamos a probarlo de la piedra una vez más yo no sé por curiosidad a ver como estoy de salud algunos cortes y malgullas duras vale pues vamos bastante bien tampoco vamos vale creo que se ha encargado la piedra muy bien espérate vamos a hacer una cosera no habría activado algo de aquí el portal este no vamos por aquí a sala de control a ver si me he dejado algo simplemente por curiosidad porque creo que lo hice todo en el capítulo anterior lo hice bastante bien así que no entendería qué pasa qué narices pasa cajas más cajas más cajas quizás ya no esté bloqueado si hay que atascar en el sitio y si le tiro algo una caja por ejemplo no si hay que atascar en el sitio las tengo aquí todos bajados vale a lo mejor es esto lo estoy dejando cuando escucho el clack no sé si será ya os dije en el capítulo anterior no suena ningún clack en esta creo que me me extraña esto está todo correcto por lo que veo no hay nada incorrecto y además está bloqueado se quedó atascado claro no entiendo no entiendo dónde está el fallo esto tampoco lo puedo coger no quiero tampoco estar dando media vuelta y me veáis como vueltas y vueltas y vueltas vamos a ver si con lo que hemos hecho ahora mismo estaría ya todo que podría ser no podría ser simplemente eso vale vale hemos hecho las cloacas eso sigue ahí que no funciona no funciona tengo que bajarlo de alguna forma no funciona que no se me ocurre nada bueno voy a estar investigando por aquí a ver si puedo sacar algo en claro y si no puedo sacar algo en claro pues lo diré porque quedarme atascado en un videojuego es lo peor que puede pasar no quiero tener que mirar guías no quiero tampoco me spoileis spoileis porque considero que un videojuego se tiene que pasar o lo tiene que pasar una persona y ver y y ver que pasa por sus propios ojos ponerse en la piel del personaje sin saber que va a pasar entonces voy a estar dando vueltas por aquí habría abierto esta puerta no se moverá y la otra ya ya solo es por probar lo que me fastidia es eso de ahí abajo que no puedo meterme si no no se moverá pues nada chicos voy a quedarme por aquí dando vueltas a ver que pasa y ahora cuando lo tenga pues volveremos vale de la forma vayamos unos 14 minutos si lo consigo encontrar lo pondré no sé si a cámara rápida o haré un corte no sé lo que haré vale nos vemos ahora un saludo no sé lo que hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No sé si el Daniel está acabará muy bien. No me gusta. 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 No me gusta.